¡Gracias! 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 Ey, esta es la respuesta para un tipo marico ¡Cállate, en la dieta! O ve por tu, eres el pico ¡Qué punchechico! Aquí yo soy el que lo mato No sé si lo mato Ni tu pas y pedo ni un macato Ni te pongo en mis zapatos Debajo de mi suela Este reggaetonero no es de Venezuela ¡No sé de dónde viene! ¡No te proviene! ¡No a nadie te entretiene! Sabes que eres el público Pero acá está el pan del público Pero tus claves renes con doctor que es único Te confuso y te mató con dos centímetros cúbicos Que viene de la matemática, no soy tan bello No voy por el corazón de África, con este cálculo Es como lo que te tengo, es mi ser es el marceño Tú no lo tengo, oséntale pa' tengo el culo Y si te ponen pa' piden el culo, me llaculo Este tipo no me da la talla, por favor Déjame decirme, llevo la medalla En el técnico lo tienes, ni siquiera la ganalla Me ha vestido, no pa' playa, y este es un cifijo Te espero yo, no creo que me guste el frito de los dos Y yo disfrutaré si me quedo, pero no sé si Y el mundo va a dar un frito, ¿qué es? ¡En vivo, en vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos felices a mi reggaeton ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy buena selección! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Reggaetonero, merenguero ¡A ti te diste en el peluquero! ¡A claero! ¡Eres igual besajero! ¡A mi lo que gana! ¡Ni jugame, marijuana! ¡Abre, hágame mejor! Oh, acérdese, que tu estilólogo te alcanza por el presente Así que vete, este firme es una competencia de decencia Y tú no quieres ni si quieres vencia Para tirarme algo bueno, se va como fuego Y tú te meto mi veneno, este flow Ojalá que yo te va todo el down Y no me gusta esto, let's go Desde mi camino, este es de punto round Parece que tú te decís, no es de round Este es un round, en eso te mato Escúcheme, en su flow me gusta abajo A mi nombre si era una estatua Tú andas navegando como zorro Con tu lampidagua, que así te falta Si este fútbol es un toro Esté cantando pa' mi que te pareces a un loro Pero es como te dices, esto va directo para No aprendiste como tú Que ni siquiera tienen la actitud De cantar un rap, este tipo no tiene mi disfuz Lo voy a meter en una caú Y se lo hace ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es primero? Voy a agradecer, me dijiste reggaetonero Oye mi hermano, usted no es primero Yo a usted le di fuerte, pero Tú eres y te la das de original Si eres lo pequeño que yo te cambié el pañal Yo estoy cantando desde el 96 Como te atreves a meterte conmigo Que soy la ley Yo a pie con todo Hay que empezar Oye mi hermano, yo quiero que tú compares Yo tengo el estilo Mejor quedarme aquí Porque toda gasolina la tenemos Es aquí Y el estilo Oye, quizás Yo no soy reggaetonero Reggaetonero Es todo mal De este que te canto Seguramos la misión Yo no tengo cara De que soy de Puerto Rico Mira mis zapatos No te metas con mi suela No me meto con tu abuelo Porque no quiero hacer te gusta Te voy a hacer 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 Conmigo tu vecino Conmigo tu vecino O después doce Vivo de la cara Socio ¿Para que goce? Tóqueme esta pelea Para que no roce Háganme una planta Para que te lo desgose Es todo que te canto Yo te he ya puro Me quito a la parte Y te la meto Por El público pide Una ronda más Una ronda más ¿Qué más? ¿O quién está rico? ¡Fuera, fuerza! ¡Fuera, fuerza! ¡Fuera, fuerza! ¡Fuera, fuerza! Estoy cansado de banda ropero Lo quito Lo quito, lo quito Por eso te lo digo Que a mí me dicen grito Porque la fe es como Siente que me ven conmigo Más frito Mira otra vez Para el que esté Comer la foto Porque en la urna Esta noche yo te anoto Yo juro que la tanda de él Que veas hasta mate Que el que me tenso conmigo Mira, socio, la que nace Esa es la verdad Con un solo zarcillo No te compraste el voto Porque no tienes dinero en el morcillo Te pasé lo saco Y no eres loco ¿Qué te pasó? Tú no tienes fondo Eres un loco Y negro Y yo me voy de vacaciones Esas camisas son chivas Son imitaciones Cuesta más De criminal Tiene que ponerme brito De la manera original De aquí yo me voy a reír Esta me gustó más de 100 mil Música Tiene que la cuesta Está bien Pero que mal tú afirmaste Las nueve Nadie se mueve Queda ser perdido Porque el capítulo lo promueve Cuatro Cuatro Y ahora te haces Eres un estúpido No es fuerte Y no es inglés Escucha que te felicita Cualquiera que te ve con desafíos De aquí no grita Es tan demasiado aquelor Sin perder el talento No me haces tan descalca Porque tienes mal aliento Porque no siento Escuché esos gritos Aquí yo me voy con un sabito Maldito carajito No estoy invito Yo soy estricto Aquí yo me voy con el víctor Y marcando el peregrito Solo fuerte Y a mí me gusta Jorge Reyes Te voy a meter en la espírita Como Beto Peque Toda la leche Discúlpame si aquí me entrego Pero tú te quedas Mi vida y a ti te compleja Escucha el viejo Aquí se es un pentejo Pero ni me llevo Puedo hacer tanto de reflejo Y me derrazo Aquí voy a estar de un impacto Así no te voy a matar Bajas a abrir el pacto Maldito en mis redes Y me dejen fuera Aquí tú Que fuera Para que te fuera Te gritan Te escuchan los gritos Porque son el pacto Y el conflicto Me da más cuando Tu veredicto Y te levantito Segundo Para demostrar Esto es el mejor del mundo Entonces, matito Bajas a abrir el pacto ¿Qué? Gracias.